Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos desde la Sociedad Interamericana de Prensa. Mi nombre es Ricardo Trotti, soy el director ejecutivo y quiero darles oficialmente la bienvenida. Vamos, como ustedes saben, han sido convocados a uno de los webinars más importantes que hemos tenido en estos meses, que tiene que ver con el mundo real de Internet, algo que vamos a estar trabajando en estas próximas dos horas con la gente de LACNIC, que tiene sede en la ciudad de Montevideo. Pero un poco, yo creo que todos a veces terminamos confundiéndonos, creyendo que el Internet termina siendo Google o el mundo de Google o de las redes sociales. Pero creo que hay mucho más para aprender, para tener mayor conciencia sobre estos temas. Y sobre todo, algo muy importante que habíamos empezado a hablar con Ignacio hace tiempo atrás, que ya lo van a conocer ahora en la presentación, que tiene que ver con los bloqueos de Internet, los problemas que tenemos los periodistas para hacer periodismo justamente de una forma mucho más segura. Y por ello, entonces, para no demorarme más, quiero presentarles a María Gallo, que es gerente de comunicaciones de LACNIC, que está en Montevideo, y ella nos va a hacer las presentaciones de los panelistas en las próximas dos horas. Así que muchísimas gracias, María, y para nosotros es un gran orgullo, un gran placer que podamos estar acompañados por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, igualmente también de nuestro lado, agradecer desde LACNIC poder tener este espacio conjunto, que para nosotros es muy importante, sin duda alguna, poder llegar a esta audiencia. No es nuestra habitual audiencia, el ámbito de los periodistas, pero sí entendemos que justamente es un target muy importante y bueno, por eso queríamos poder tener este espacio. Voy a comentar brevemente un poco la agenda de hoy. Vamos a intentar acotarnos a los tiempos, porque entendemos que todos tienen sus agendas y sus compromisos y también un tema de prestar atención a las cosas, así que vamos a poder acotarnos. En primer lugar, vamos a hacer una breve bienvenida y bueno, contextualizar un poco con qué es LACNIC, para que todos entiendan quiénes somos, qué hacemos. Ahí va a estar Oscar Robles, el director ejecutivo de LACNIC. Después vamos a hacer un breve enganche entre el periodismo y la tecnología, nos parecía muy importante. Nosotros somos especialistas más bien en temas técnicos y justamente queríamos tener ahí un enlace y para eso contamos con Ariel Torres, ya le voy a presentar en su momento, él es periodista, seguramente mucha gente de aquí le conozca, de la nación de Argentina, que también va a contarnos algunas anécdotas y demás y vincular este tema del periodismo y la tecnología. Después sí ya enfocarnos más en lo que sería nuestro expertise, nuestro conocimiento y ahí vamos a contar con Carlos Martínez y Mariela Rocha, compañeros de LACNIC y van a estar contando cómo funciona Internet, vamos a estar dando un espacio bastante amplio para comentarles sobre esto y como comentaba Ricardo, vamos a hablar con Ignacio Estrada sobre las consecuencias inesperadas de los bloqueos de sitios web y también ahí vamos a dar espacio para poder que puedan hacer sus preguntas y comentarios y demás. En general, como dinámica genérica, simplemente yo voy a estar moderando y demás, pero vamos a estar haciendo las preguntas en el Q&A, no van a ser con la mano levantada, van a ser en el Q&A, así que todos los que quieran comentar, hacer algún comentario, alguna pregunta, les dejamos ahí y vamos a tener un espacio en cada una de las presentaciones para dar un espacio a las preguntas relacionadas con ese contenido. Bueno, y ahora sí voy a dar la palabra a Oscar Robles, como comentaba, él es el director ejecutivo de LACNIC, lleva más de ocho años trabajando con nosotros y tiene muchos años, más de veinte años de experiencia en LACNIC México también, y bueno, también ha sido impulsor de muchos de los organismos relacionados a Internet en la región, entre ellos, uno de ellos, LACNIC. Así que le doy la palabra a Oscar. Adelante, Oscar. Muchas gracias, María. Gracias a todos por su interés en este tema. Voy a hacer alusión a un comentario que hizo Ricardo, justamente, y es lo que quisiera que se llevaran de todo esto. Él mencionaba que cuando hablamos de Internet, nos imaginamos a Google y ya está, ¿no? Pero efectivamente hay mucho más allá después de las grandes empresas, ¿no? Después de los principales proveedores de servicios o redes sociales, y ahí es donde está la comunidad técnica y uno de esos elementos, uno de esos actores es justamente LACNIC. Déjenme les platico, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué rol juega LACNIC en todo esto? LACNIC es uno de los cinco registros regionales de Internet en el mundo, que básicamente atiende a treinta y tres países de la región y nuestra labor es muy específica, es administrar los recursos numéricos. Cada uno de los dispositivos que utilizamos en Internet necesita de una dirección numérica, un identificador numérico que se conocen como las direcciones IP. Bueno, esas direcciones, a diferencia de lo que sucede con los números telefónicos, por ejemplo, no se administran de manera local o nacional, sino que se administran de manera regional. Y para esto hay cinco entidades que las están viendo en este slide, y el de América Latina y el Caribe es justamente LACNIC. Nosotros atendemos estos treinta y tres territorios, que básicamente son veinte de los que genera el índice Chapultepec, todos excepto Estados Unidos y Jamaica, más otros cuantos del Caribe. Nosotros nacimos como una entidad sin fines de lucro, una entidad internacional establecida aquí en Uruguay. Y nuestro objetivo, si me regresas un poco a la... Ah, bueno, ahí estamos, perfecto. Nuestro objetivo primordial es administrar estos recursos, estos recursos numéricos. Pero lo interesante de todo esto es que, si bien tenemos cerca de 12.500 asociados, cada uno de nuestros clientes a quien le damos el servicio, se convierte en nuestro asociado, no hacemos advocacy, no hacemos una defensa de sus intereses, porque ustedes comprenderán que 12.500 entidades tienen un rango y un espectro de intereses bastante amplio. Entonces nosotros no hacemos advocacy de sus intereses, porque ahí tienen a Claro, tienen obviamente a Telmex, a Telefónica, Antela, Telecom Argentina, todos los grandes operadores. Y también en el otro lado del espectro tenemos al pequeño proveedor de acceso en la Sierra de Oaxaca, o en el Mato Grosso de Brasil, o en Salta, en Jujuy, en Argentina, como red comunitaria, y todos estos son asociados. Entonces lo que nosotros defendemos no son los intereses de los asociados, sino los principios técnicos de Internet. Y es ahí donde nosotros queremos colocarnos como un actor relevante, con quien ustedes puedan conversar, como un actor interesado más en la parte tecnológica, más en la preservación de este Internet, no por preservar solamente la tecnología, no como tecnócratas, sino porque es este Internet el que ha facilitado la inclusión de mucha gente en procesos productivos, la facilitación de garantías individuales, la facilitación de derechos humanos, la preservación justamente de lo que ustedes hacen, del derecho a la libertad de expresión. Y es este Internet. No es un Internet con limitaciones, con sobrevigilancia masiva. No es ese Internet. Es ese Internet el que nos permite generar, por ejemplo, transacciones criptográficas para asegurar el anonimato ante alguna situación donde esté en riesgo, por ejemplo, la actividad que usted realiza, la actividad profesional que usted realiza. Entonces, es ahí donde queremos nosotros colocarnos. Nosotros tenemos una serie de actividades de construcción de capacidades en la región que permite, de alguna manera, acercarnos a actores adicionales a esos 12.500 asociados. Esos 12.500 asociados les damos servicios, ellos pagan por esos servicios, ellos nos hacen sostenibles, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una obligación de atender una comunidad extendida, le llamamos, al resto de las entidades que están interesadas hacen que Internet en la región y en el mundo siga siendo estable, seguro y abierto. Estas entidades pueden ser entidades académicas, pueden ser algunas oficinas de gobierno, algunas empresas públicas o privadas, pero también profesionales o profesionistas como ustedes que puedan estar beneficiándose de las características de este Internet. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, eso es lo que hace LACNIC, les agradezco mucho el interés en estos temas, les agradezco sus funciones y espero que de alguna forma esta conversación contribuya a tener un entendimiento más claro de cómo funciona Internet y que puedan ustedes voltear a preguntarnos cada vez que haya alguna necesidad de entender algunos detalles del funcionamiento de Internet. Nuevamente, pongo a sus órdenes y les agradezco esta posibilidad. Saludos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Ya veo que se sumaron más, ya casi estamos en los 100 asistentes, así que bueno, gracias a todos los que se han ido sumando en este ratito. Nos parecía importante tener este contexto para que entiendan por qué nos interesa mucho poder llegar a ustedes, poder hacerles llegar nuestro conocimiento, poder darles algunas herramientas también para acercarles a, bueno, justamente a cómo funciona Internet, a esto que estaba comentando Oscar. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la primera presentación que teníamos planificada para el día de hoy. Vamos a contar con Ariel Torres, él es periodista, periodista y docente, trabaja en el diario de la Nación en Argentina, mucha gente seguramente ya le conozca, es una persona muy reconocida y bueno, justamente con todo su conocimiento que tiene en el ámbito del periodismo y esa vinculación con la tecnología, con la parte tecnológica, nos parecía importante hacer ese enganche. Felicitarle porque este año se cumple en los 30 años la columna donde él ha sido líder justamente de la Nación, la columna de Nuevas Tecnologías y bueno, darte la palabra Ariel para que nos puedas contar un poco tu experiencia y tu conocimiento en algunas anécdotas sobre esto de bueno, desde tu experiencia como con el acercamiento a la tecnología. Adelante Ariel, gracias. Gracias María, bueno, emocionado de estar acá, debo decirles la verdad, número uno, quiero agradecerle a la ACNIC, María que me contactó y obviamente a la SIP. Los periodistas que están aquí saben que no hay nada más difícil para un periodista que hablarle a otros periodistas, yo no me siento realmente nada en comparación con algunos de los nombres que vi recién. Tengo también la impresión, perdí, una impresión sesgada de que hablar de nuevas tecnologías hoy es un poco como hacer un seminario sobre la importancia del agua en la navegación. Pero no es así, es como dijo María, yo miro para atrás, me pregunté mucho, digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Miro para atrás y claro, mi columna en la Nación aparece hace 30 años, hace 27, yo fundé el suplemento de tecnología del diario de la Nación y convoqué a 25 periodistas que estaban sin trabajo y les dije que les iba a pedir notas sobre computación, se decía en esa época, ¿se acuerdan? Bueno, de los 25, los 25 dijeron que no, estaban sin trabajo, no hace tanto tiempo, hace 17 años, en marzo hizo 17 años, un poquito antes, me llamó Pablo Mendelevich al diario, me dice, lo conozco hace 40, no sé cuánto hace que nos conocemos, somos muy amigos, me dice Ariel, vos pensás que los chicos que están estudiando periodismo en la carrera, acá en la UP, deberían saber algo de tecnología, y yo le respondí, si quieren tener trabajo en el futuro, sí, si no, da lo mismo, ¿te parece que están así? Sí, me parece que están así, me parece que dentro de 10, 15 años vamos a tener programadores en la redacción, ¿en serio? bueno, es lo que pasa hoy, en las redacciones ya no trabajamos con una máquina de escribir y con un teléfono con una línea analógica, estamos trabajando casi exclusivamente con recursos digitales, Pablo me dio luz verde para hacer un programa, y hoy los chicos que estudian periodismo en la carrera de periodismo de la UP, en sociales, se sienten un poquito como si estuvieran en una fractura espaciotemporal porque de golpe aparece este muchacho que les habla de microprocesadores, de código fuente, de microinstrucciones, pero después, pasadas varias semanas, cuando yo les explico qué es lo que hace el protocolo IP, qué es lo que hace el protocolo TCP, cosas que les van a contar hoy María, seguramente, y Carlos, que son fundamentales para entender el mundo de hoy, cuando les explico qué es el cifrado, por qué las máquinas cuando dicen que borran un dato no lo borran en realidad, empiezan a entender frases que dos meses atrás les hubieron resultado completamente herméticas. Creo en un punto que este es el motivo por el que la CNIC y la SIP me convocan, simplemente porque, ahora les voy a contar la razón, no por mérito, un poco por casualidad, estuve entre los primeros que se pusieron a escribir de estas cosas. Y eso hace que ahora, 25, 30, bueno, mi primera nota fue en 1983 con el doctor Batro que proponía enseñar a programar en las escuelas. Hoy es re cool decir que hay que enseñar a programar en las escuelas, pero hace 40 años te miraban como si fueras un extraterrestre. todos esos años hacen que cuando yo lo miro para atrás digo, ok, ahora estamos en ese momento que visualizamos al principio, no fui el único de ninguna manera y esto pasó en muchos lugares del mundo, pero para que se den una idea, cuando yo lancé el suplemento de tecnología de la nación que se llamaba informática al principio, después fue cambiando de nombre, no pusimos una dirección para lectores, una dirección de correo para lectores, yo pensé que nadie nos iba a escribir, esta era la sensación que yo tenía, que estábamos llegando muy temprano y que al mismo tiempo habíamos perdido el tren porque ya era 1996, bueno, yo respondí de puño y letra deberíamos decir antes de las computadoras hasta que llegaron las redes sociales y ahí se dispersó mucho el espectro de los mensajes, respondí 25.000 cartas de lectores con consultas, o sea, sí era el momento. Y acá entra la parte en la que el seminario debería llamarse la importancia del agua en la navegación porque lo que no hemos visto en estos 30, 40, 50 años y me tienen un poco se fijan un poquito lo que pasó en 1971 cuando era el primer microprocesador comercialmente disponible el 4.4 de Intel lo que pasó en estos 50 años es que hubo cambios tecnológicos que equivalen a 500 o 1000 años de los cambios que hubo antes en la historia. Si ustedes ven lo que tuvo que pasar el tiempo que tuvo que pasar para que ocurrieran ciertos pequeños cambios técnicos en la historia de la civilización son cientos o miles de años y hemos pasado de un dispositivo que pesaba 15 kilos y tenía un mega de RAM a esto que pesa 145 gramos tiene 4.000 millones de caracteres de memoria lo llevo en el bolsillo tiene un receptor GPS cuando yo entré a trabajar al diario se lanzaba el último satélite de la red GPS que usamos de este lado del mundo esto es lo que no estamos viendo muchas veces este es quizás el motivo por el que yo estoy diciendo esto y no lo están digamos cualquiera creo de los que están oyéndonos podría sentarse y decir la tecnología es muy importante y es así pero mi mensaje es otro lo que van a oír hoy de parte de Mariela de parte de Carlos y lo que podrían investigar por las suyas digamos es en qué punto la tecnología hace a nuestro trabajo como periodistas fíjense cuando hoy hablamos con una fuente hablamos con una fuente de manera digital utilizamos recursos digitales si esa fuente nos tiene que pasar información muy sensible respecto por ejemplo del narco respecto de la corrupción en la obra pública cualquier investigación muy muy sensible nuestra obligación es cuidar la fuente sabemos cómo hacerlo entendemos claramente lo que significa cifrar qué recursos deberíamos usar qué software y cómo si aparece una noticia como por ejemplo en su momento el metaverso de Facebook los que me siguen habrán visto habrán visto que a mí el metaverso me parecía más verso que meta y me parecía que no tenía mucho futuro luego salió Intel a decir que bueno la capacidad de cómputo que hacía falta para que este proyecto de meta de Facebook se hiciera realidad era de tres órdenes de magnitud el metaverso no prosperó sin embargo cuando apareció la inteligencia artificial yo dije cuidado con esto esto si es disruptivo prestenle atención a esto cuántos realmente sabemos cómo funciona una red neuronal voy a esto estamos haciendo la crónica de la realidad este es nuestro trabajo en general muchas veces abrimos juicios sobre esto y sin embargo se nos escapan ciertos detalles el primer ministro de Australia si no me equivoco y el primer ministro de Inglaterra en su momento dijeron que había que eliminar el cifrado de internet y no hubo digamos una sonada en los medios diciendo no muchachos internet sin cifrado no funciona esto es lo que todos podríamos ver en el mundo de digamos en el mundo analógico mecánico el mundo real del que venimos sobre todo los que tenemos más años veríamos que hay alguien que está proponiendo sacar todas las cerraduras de todas las puertas de todas las construcciones del planeta el mundo no funciona así sin embargo lo propusieron personas que estaban muy aventajadas personas que estaban en cargos ejecutivos ahora de nuevo está eso en debate los poquitos que pataleamos por el tema de la privacidad bueno la batalla por la privacidad finalmente se ha perdido pero para un periodista para sus fuentes para nuestro trabajo de todos los días la privacidad es un asunto pesado deberíamos saber cómo y cuándo por qué medios las compañías que mencionaron antes pero también otras como las agencias de inteligencia pueden estar espiando hay manera de evitar esto ya los datos no nos lo da alguien en un sobre en una plaza entienden que antes era así los periodistas que están acá lo saben si alguien te tenía que dar una información muy sensible y te encontrabas en un lugar más o menos discretamente y te dan un sobre de papel esto ya no es más así la información la guardamos en una notebook hacemos un backup en un disco esa información está desencarnada ya no existe como un acetato como una hoja de papel ¿sabemos cuidarla? hay un montón de cosas que los periodistas este es el programa que dicto en Lope parte de cómo funciona un cerebro electrónico en serio los chicos me miran raro al principio pero después a ver tengo 17 años dando esta cátedra y me sigo encontrando con ex alumnos que me dicen Ariel tenías razón me iba a encontrar con una diversidad de plataformas y con lenguajes y con jerga y con planteos y con lógicas ¿piensa realmente ChatGPT? ¿habla como hablan los humanos? ¿se va a quedar ChatGPT con nuestros trabajos? ¿con todos nuestros trabajos? ¿con algunos de nuestros trabajos? esto es una crónica que hoy tenemos que hacer por lo menos hace 10 años que yo estoy advirtiendo en conferencias como esta los riesgos que supone la inteligencia artificial esta que tenemos ahora no la de los 70 en las fábricas de coches que es la dirigencia sigue mirando para otro lado ustedes vieron que ni el cambio climático ni la inteligencia artificial y el conflicto que supone laboralmente aparecen en la agenda pública no es tan ChatGPT tuvo una cosa buenísima que es que incorporó esto a la agenda pública más o menos con confusiones cuando hacemos la crónica de la realidad hoy los periodistas tenemos nos guste o no quiero decir por ahí es un esfuerzo adicional yo lo entiendo tenemos dos realidades paralelas tenemos la realidad real concreta la que venimos viviendo desde la noche de los tiempos desde que somos humanos esa en la que confiamos porque si estamos siendo testigos presenciales de algo esto está pasando y tenemos esta otra realidad en la que podemos ser testigos de una fake news o podemos ser testigos de un deep fake estamos viendo un video donde realmente un funcionario está diciendo algo que nunca dijo y cada vez va a ser más así ¿cómo funcionan estas tecnologías del otro lado? es tan difícil aprenderlo cuando oigan a Mariela y a Carlos y quienes salen van a ver que en el fondo si podemos eliminar toda la pata matemática y física que concierne con justicia a la ingeniería estos conceptos no son tan extraordinariamente difíciles de comprender les cuento algo yo aprendí a programar siendo muy chico en 1976 en el Colegio Nacional de Buenos Aires para probar que mis exámenes de matemática y física estaban dando bien como yo soy muy malo con la memoria tengo una memoria muy mala aprendí con un HP 65 en un basic muy elemental a escribirme programitas que me decían si el resultado del ejercicio me había dado bien o mal esto fue lo primero que aprendí pero mi formación es humanística insisto yo vengo de la soy lingüista y soy gramático y experto en lenguas clásicas ahora ¿qué me pasó? ¿por qué? ¿por qué estoy acá hablando? porque mi viejo fue uno de los tipos que trajo una de las primeras computadoras al país trajo una computadora la primera que hubo en el diario de la prensa para evitar que las personas que trabajaban con las linotipos se enfermaran de saturnismo porque las linotipos funden fundían plomo en el momento así que esos operarios estaban todo el tiempo respirando plomo mi padre no toleraba esa idea le parecía un delirio le dijo al director del diario de la prensa que existía algo llamado computadoras y que él se iba a comprar una si lo dejaban y se trajo la primera computadora de modo que en 1967 sigo yéndome al pasado en cualquier momento llego al descubrimiento de América pero denme un minuto más en 1967 yo vi código fuente en el escritorio de mi padre porque mi padre se trajo la computadora y se olvidó que en español hay reglas de silabeo esa computadora estaba preparada para el inglés donde no hay reglas de silabeo de modo que hay algo del orden de la fantasmática original si uno se cría con computadora cerca como le pasa a los más jóvenes entonces la transición es mucho más fácil pero no es que la transición sea difícil per se lo que tenemos los que tenemos más edad es una resistencia natural instintiva frente a lo nuevo esto es una función normal de la mente humana no pasa nada no es que digamos no es que nos agarró el viejazo simplemente tenemos que relajarnos un poco y abrir los oídos y cuando la oigan a Mariela y cuando la oigan a Carlos y cuando se pongan a leer tranquilos sin tratar de entender vieron lo que nos pasa con los temas muy nuevos que creemos que primero tenemos que hacer los cuatro años de matemática los diez años de griego y recién después entender lo que es sujeto y predicado no nosotros los periodistas tenemos un pequeño conjunto de cosas técnicas que debemos aprender para poder hacer la crónica de la realidad y para poder movernos en un mundo interconectado con una red basada en TCP y IP deberíamos saber cómo funcionan esos dos protocolos no es ninguna ciencia oculta deberíamos saber que no hay nada parecido a ser anónimo en internet que como dijo Carlos al principio cada uno de nuestros dispositivos tiene asignado un número IP deberíamos saber cómo cifrar información deberíamos saber cómo usar reglas de correo electrónico básico yo recibo 20.000 mails por mes si la máquina no se ocupa de clasificarme lo solita me vuelvo loco no tengo tiempo para nada deberíamos saber cómo funciona el copyright hoy qué dice la ley y qué dice la realidad deberíamos saber cómo protegernos contra ataques informáticos cuáles son las reglas mínimas de higiene de los datos no hay que hacer la carrera de ingeniería esto es lo que digamos esto es lo que tratamos de hacer con Pablo Mendeleevich en la UP funcionó muy bien los alumnos siguen agradeciendo el tener esto muy a pesar de que al principio dicen no me equivoqué de carrera me equivoqué de vida me equivoqué de profesión me equivoqué de mundo pero luego con el paso de las semanas porque repetimos estos conceptos al final se les hace carne y empiezan a ver como les digo yo más allá de la Matrix más allá de que esto que están viendo en la pantalla en realidad no es real no sé si saben esto pero todo esto que están viendo este Ariel Torres esta María Gallo esta Mariela Rocha son una construcción de una tarjeta de video sobre la base de algo que está hablando con la memoria que a su vez habla con el microprocesador y crea esto y si es verdad yo soy Ariel Torres este es mi voz y esto es lo que estoy diciendo pero tranquilamente podríamos usarlo para engañar y para un periodista esto es clave en el mundo real un banco es un edificio de ladrillo hierro y vidrio con empleados que conocemos y que está siempre en el mismo lugar en internet un banco es una imagen a mis alumnos yo les enseño a robar un banco con un atajo de teclado no me saquen esto de contexto en realidad les muestro que apretando imprimir pantalla y copiando en un procesador de imágenes ya tienen la mitad de la batalla ganada para engañar a alguien esto se llama phishing no son muchas cosas no son muy complejas hay mucha gente dispuesta a impartir esto con buena calidad es decir si tuviéramos todos no solamente los periodistas creo que esto es útil para cualquiera para cualquier profesional hoy en todos los casos se nos juega o el patrimonio o la seguridad de las personas etcétera si tuviéramos un poquitito de apertura mental y dijéramos bueno esto no es cosa de ingenieros hoy ya esto es cosa de todos le haríamos digamos nos sentiríamos mucho más tranquilos al momento de escribir una nota de intercambiar información sensible de guardar información sensible intercambiar con otros periodistas con otros colegas información sensible es siempre whatsapp o por ahí es mejor signal en otros casos telegram ¿están seguros de que es tan seguro como digo ya lo he dicho en muchos lugares no quiero abundar acá lo que digo es mi planteo al principio era otro para esta charla pero después de meditarlo mucho me di cuenta de que en el fondo lo que tenemos y de lo que me salvé yo de pura casualidad insisto no fue mérito fue porque me crié en una casa donde los chips aparecieron en 1970 fines del principio de los 70 no en 1990 lo que tenemos es un gran prejuicio y en realidad estas cosas son mucho más sencillas de lo que parecen es verdad que si hay que hacer la carrera ingeniería muchos de nosotros yo por ejemplo no tendría las destrezas pero sobre todo tenemos un prejuicio y está buenísimo que la CNIC y la CIP hayan organizado esto porque les aseguro van a empezar a ver el mundo que está del otro lado de la pantalla y las crónicas y las herramientas de una manera muchísimo más clara lo van a ver mucho más en foco esto es lo que les quería decir sé que se me están terminando mis 20 minutos para los que me conocen pueden escribirme cuando quieran tienen mi dirección de mail hay mucha bibliografía hay mucha cosa muy sencilla y las recomiendo de corazón que le presten atención a Mariela y a Carlos porque hoy estamos haciendo esto por internet esto ya no es más un hablar real en el mundo real entienden esto y se está grabando y está saliendo en vivo por YouTube cuando yo era chico esto no se conseguía yo vi el alunizaje en un televisor en blanco y negro que mi papá había construido con un kit que trajo de Estados Unidos en el taller de la prensa porque el viejo lo llevo allá para que lo viéramos lo vieran todos en solamente 50 años estamos teniendo esta reunión que es de ciencia ficción prácticamente bueno no es ciencia ficción es el mundo real gente este es mi mensaje y ahora no sé María si hay preguntas o cómo seguimos muchas gracias por la atención de verdad gracias a ti Ariel gracias por por contarnos ahí tu experiencia tus anécdotas y bueno poder bajar un poco a la realidad la importancia de todo esto también en base a tu experiencia en realidad no veo preguntas igualmente animo a la gente que está justamente escuchándonos que bueno que si quieren hacer una pregunta hay muchos comentarios agradeciendo y diciendo bueno que le ha parecido muy interesante les pedimos por favor que si tienen algún comentario alguna pregunta que lo manden ahí al Q&A y se lo vamos a redirigir a Ariel comentaban también preguntaban si había presentación de Ariel no en realidad la presentación de Ariel era él hablando que era justamente el foco que queríamos darle así que no igualmente aprovecho por favor se están comentando ahí si tienen preguntas si tienen preguntas adelante respecto a la presentación obviamente yo hubiera presentado un tema por ejemplo que son los sistemas autónomos yo lo doy en la facultad de esto por encima y básico y para que entiendan que es uno de los ese es mi reloj avisándome que se terminó el tiempo para explicarles que es uno de los puntos débiles de internet es uno de los talones de Aquiles cómo funciona lo que pasó en 2009 con un proveedor checoslovaco etcétera en ese caso habría habido un pizarrón y una presentación pero me pareció que esto era más una charla de estar presente y contarles esto bueno a ver LinkedIn mi LinkedIn me encuentran con Mariel Torres en LinkedIn y me encuentran también en Twitter con Mariel Torres en Twitter estoy participando muy poco Twitter está muy cambiado ya no es lo que era hace 10 años hay alguien preguntando sobre el medio ambiente no sé a ver una píldora de realidad bueno ahí están haciendo varios comentarios respecto al medio ambiente no sé bien cuál es la pregunta pero digamos está suficientemente demostrado que los humanos estamos causando cambios en el medio ambiente cosa que es por otro lado lógica que deberíamos haber pensado a finales del siglo XIX cuando alguien advirtió de esto y por supuesto lo calificamos de exagerado ahora si no fuera así como me dijeron una vez en una entrevista de radio yo les diría bueno genial es un proceso normal del planeta y nosotros metemos gases de efecto invernadero somos inteligentísimos entonces mi planteo es que hay que tomarse en serio esto y no nos estamos tomando en serio esto la ONU acaba de decir que lo que hagamos en los próximos 7 años va a ser clave y todo el mundo dice queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos y no pareceríamos estar haciendo lo que es importante y para hacer lo que es importante creo que muchos vamos a tener que sacrificar una serie de privilegios esta es la impresión que yo tengo así que nada eso es para responder la pregunta de bueno se me perdió el nombre ¿qué fue? todo desarrollo sí te iba a leer ahí Jorge Brizuela dice todo desarrollo tecnológico influye en los oficios esto está claro el periodismo cambió o se resiste bueno lo que pasa es que lo importante ahí es definir el término el verbo influir por supuesto que todo cambio tecnológico influye en los oficios la tipografía sin embargo sigue funcionando sigue funcionando en las pantallas el oficio del tipógrafo cambió porque ya no es una persona que hace el dibujo el diseño de la tipografía el lápiz y papel y después lo funde en un tipo de plomo de una aleación de plomo y estaño y demás ahora él hoy trabaja con una computadora pero su actividad de crear una tipografía atractiva fácil de leer etcétera sigue siendo un oficio de modo que el periodismo como tal sí para mí cambió porque hay nuevas herramientas y cambió en el sentido en el que la información se ha convertido en un commodity ¿por qué? porque el poder de broadcasting gracias a internet se ha convertido en algo que cualquiera puede usar cuando yo tenía 15 años no podía decirle a mi mamá 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 comprame un canal de televisión que tengo algo para decirle al mundo no podía hoy vos ponés un canal en youtube y te pueden ver si tenés algo importante para decir decenas cientos o miles de millones de personas entonces hoy la información circula libremente lo que antes era informar hoy es el grado cero del periodismo ya no hay periodismo que no sea de chequear el dato como lo hacemos en las redacciones estamos preparados para eso hemos formado el músculo del escepticismo constante y en ese sentido no ha cambiado lo que sí tenemos que estar es muy atentos a ser un poquito más escépticos todavía de lo que éramos antes esa es mi impresión gracias Ariel bueno veo varias preguntas te leo otra aquí de Andrés de Alessandro dice gracias por tu charla ¿qué libros autores medios referentes de tecnología puedes mencionar que sirvan de inspiración a temas de agenda que mencionaste mi memoria es malísima para este tipo de cosas recuerdo que María me había pedido que le hiciera una listita en el medio pasaron cosas perdón pero lo que sí puedo prometerles hay un montón de libros bastante conocidos sobre estas cosas yo les puedo acercar una breve lista pero les quiero decir dos cosas al respecto no creo que haya bibliografía mejor Andrés querido hace mucho que no nos vemos no creo que haya bibliografía mejor que la bibliografía técnica nada te va a abrir la cabeza mejor como periodista que entender cómo funciona TCPIP cómo funcionan los cerebros electrónicos qué es código fuente qué es un lenguaje de alto nivel etcétera qué es cifrado qué es un algoritmo no algoritmo como dijo una vez alguien que parece nombre de banda de cumbia dicho esto con todo respeto pero no es algoritmo es algoritmo y era el nombre de un matemático persa que difundió en occidente en el siglo ocho el cero que lo habían inventado los indios al juarismo y de ahí viene algoritmo creo mi impresión es que no hay literatura mejor que la literatura técnica entender esta relojería más aunque más no sea lo elemental lo básico lo que está en los libros de divulgación no obstante voy a revisar mi biblioteca yo leería por ejemplo la biografía de Isaacson de Steve Jobs que abre la cabeza la 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 trinidad de intel ahora no me acuerdo el autor muy conocido que escribió un montón de libros de tecnología también te abre la cabeza vos ves toda la historia de cómo nació el microprocesador cuánto hay de relato de parte de las compañías periodistas debe estar alerta respecto del relato prometo hacerles una breve lista y pasárselas pero reitero la bibliografía técnica te abre la cabeza como periodista cuando uno empieza a ver cómo funciona detrás del cañamazo cómo funciona la relojería y todo esto decís ah loco pero esto es genial o sea como periodista despierta tu curiosidad y te permite trabajar mejor este es el mensaje que quiero dejarles gracias Ariel mira justo ahí está comentando Nacho que bueno que recomienda a él de Masters Switch de Tim Wu y Laura de Nardis es otra autora reconocida en estos temas bueno lo agrego ahí porque perfecto y perdón pero bueno vamos a leer veo que la gente se interesó mucho están haciendo muchas preguntas pero bueno para seguir con el contenido del webinar voy a hacer la última de Miguel Mora que dice ¿cuáles son los tres temas principales que los periodistas debemos manejar en este tema? bueno primero que nada los periodistas antes que ninguna ninguna otra cosa tenemos que informar bien es muy loco esto ¿no? originalmente en las carreras decíamos el trabajo del periodista es informar bueno claro lo que pasa que hoy informar es más complicado porque hay mucha más información insisto un comodite es una materia prima que se distribuye en bulto sin clasificar por calidad esto ha pasado con la información hoy así que tenemos que estar muy muy atentos y utilizar montones de herramientas que tenemos a mano para chequear información o sea no no podés entrevistar a ChatGPT para hacer una nota porque ChatGPT es una red neuronal que ha sido alimentada con alrededor de 300.000 millones de palabras tomadas de internet de lo que nosotros hablamos sea verdad o no lo sea es lo mismo más allá de que OpenAID se ha tomado el trabajo de etiquetar correctamente lo que era un corpus más o menos serio igual ¿entienden? por esto yo digo que hay que ver la literatura técnica y oír a los ingenieros porque a los ingenieros a los hackers etcétera hackers en el sentido que le dábamos antes no el del el mal sentido que se le da hoy que es un error uno es el que informar ya no es más complicado porque hoy parece que es clarísimo es obvia la foto y no no es tan obvia el otro día circuló una foto de una explosión en el pentágono que era fake dos cuidar las fuentes hoy es muchísimo más complejo que antes lo sé por experiencia personal en el diario esto requiere de toda una ingeniería de alguien en el lugar y de ser posible que sea un periodista para que sepamos de qué estamos hablando y luego al haber tantas personas que pueden informar bueno el periodista debe ejercitar mucho más el tener un discurso atractivo esto lo descubrieron los griegos hace dos mil quinientos años no es un invento de Hollywood cuando arranca Edipo Rey esto es una innovación de Sófocles para hacer que la escena fuera más atractiva porque había mucha competencia en la escena griega no importa ahora por qué es otro tema pero quiero decir había como hay hoy que competir con un montón de pantallas con un montón de discursos y por lo tanto tu texto tu presencia en la tele tu presencia en la radio tiene que tener atractivo traducido si vos amas hablar es probable que te vaya bien si amas escribir es probable que te vaya bien si no la competencia hay mucha gente que no se ha graduado como periodista tiene algo para decir y bueno y lo hace bien a veces no lo hace bien desde el punto de vista técnico porque no informa bien pero esa es otra discusión me preguntabas los temas bueno que informar se ha vuelto más complejo porque hay mucho más ruido en la línea cuidar las fuentes hoy se ha vuelto más complejo y finalmente tener un discurso que sea atractivo para el lector el lector es nuestro jefe a ver por eso novedad pero el periodismo es un servicio estamos acá para servirle para que le sirva de algo a la persona que nos lee que nos mira en la tele y demás puede parecer una verdad de perogruyo pero esto es efectivamente así y esto requiere de algunas destrezas que por ahí hace 50 años no eran tan 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 importantes o sea podía haber un periodismo de oficio una crónica más bien desleída seca pecho frío como se dice en Buenos Aires ya no hay tanto lugar para eso hoy perdón María nos fuimos bastante de tiempo yo lo sé no no está bien igual da para hablar Ariel gracias la verdad que hay muchísimos más comentarios no te estoy leyendo porque hay muchas otras preguntas pero bueno está claro que es un tema que le está interesando a los participantes y bueno dentro del tiempo que teníamos hemos podido comentar aquellas cosas más relevantes igual les invitamos porque he visto que hay varias preguntas sobre temas más técnicos les invitamos ahora que sigan la charla con Carlos y con Mariela gracias Ariel un gusto la verdad que ha habido un montón de comentarios diciendo que les ha encantado la charla que es súper interesante así que bueno gracias les agradezco a todos les agradezco muchísimo de verdad gracias a ti bueno seguimos con la agenda de hoy y ahí sí ya vamos a antes de presentar a los siguientes ponentes vamos a hacer una pequeña una pequeña dinámica que nosotros hemos hecho en varias de nuestras actividades nos gusta mucho interactuar y tener feedback con los participantes con los asistentes que están justamente participando de la actividad y bueno para eso les invitamos a que escaneen ahí se vayan a ese código QR y que bueno nos indiquen ahí va a haber tres palabras donde pueden identificar tres palabras que identifican que asocian con internet esto es una dinámica que venimos haciendo justamente se va a crear ya lo van a ir viendo una nube de conceptos para entender un poco bueno cuáles son las palabras destacadas que la audiencia de alguna forma identifica con internet y bueno y ahí les invito eso sí por favor los que están entrando con celular les aviso que dejen la pantalla que va a continuar porque después de la presentación vamos a mostrar la nube de conceptos y al final vamos a seguir con esta misma URL vamos a seguir a darles una pequeña encuesta muy breve así que por favor les invito a que no cierren la pestaña ahora sí voy a dar la palabra a mis colegas a mis compañeros Carlos Carlos Martínez que están aquí con Mariela Mariela Rocha también ellos bueno ahí está Carlos es gerente de tecnología de la ACNIC ahí está saludando y Mariela es coordinadora de políticas y capacitación de la ACNIC bueno ambos tienen muchísima experiencia no solamente en capacitaciones en talleres en diferentes actividades que hacemos para nuestra audiencia que mayoritariamente es con la comunidad técnica y bueno les voy a dar la palabra ahora perdón antes vamos a estar volviendo a la dinámica anterior antes de darle la palabra no sé si Nacho ahí puedes ayudarme y derivamos para que vayan viendo la nube de palabras que se está generando o que se va a ir generando ahí está ahí les invitamos ahora ven ahí el numerito 47 personas están escribiendo les invitamos a que a lo largo de la charla que estén dando Mariela y Carlos por favor sigan sumando con lo que vayan escuchando también sigan sumando esas palabras o esos conceptos que quieran destacar y ahora sí les voy a dar la palabra a mis colegas para que hablen justamente de esto de cómo funciona internet les invito también a todos por favor que sigan sus preguntas en el Q&A y obviamente Carlos y Mariela cuando vean que puedan intervenir con alguna pregunta del público de la audiencia la van a sumar así que bueno adelante chicos gracias María gracias María muchas gracias vamos a estar los dos con Carlos charlando nos vamos a estar interrumpiendo uno al otro con mucho gusto porque nos gusta dar estas charlas juntos bienvenidos a toda la audiencia gracias por supuesto por convocarnos nos encanta nos encanta dar capacitaciones es algo que es la parte confortable de este trabajo que hacemos es como una de las cosas que más nos gusta así que bueno digamos que les guste la charla así que Carlos ya sabes como nuestra dinámica me interrumpís todo lo que quieras los asistentes van a estar a gusto porque todo lo que digas va a ser interesante así que les vamos a contar cómo es que funciona internet ¿vale? dale adelante todo tuyo todo tuyo Mariela gracias bueno la verdad es que la charla de Ariel nos tiró unas cuantas puntas como para ir enganchando con nuestra presentación y además de eso pude captar así en la nube que se iba armando de palabras me llamó la atención porque había palabras que resonaban mucho como por ejemplo información comunicación pero inmediatez rapidez cosas con las que se asocia internet ¿no es cierto? ahora cuando majemos un poco a tierra esto que le queremos contar de qué es internet y la verdad que la palabra inmediatez la palabra rapidez se vuelve hasta mágica es increíble ¿no es cierto? nosotros que somos técnicos y que sabemos cómo es el verdadero funcionamiento de cada uno de los pulsos eléctricos que hacen funcionar tantas cosas en internet a nosotros también nos parece mágico milagroso internet ¿no es cierto Carlos? que no deja maravillarnos totalmente todos los días todos los días me parece increíble alguna de las cosas sobre todo los que la vimos nacer y las cosas que se podían hacer hace 20 años y las que se pueden hacer ahora es increíble como sobre una base tecnológica que no es tan diferente a la que era hace 20 años de hecho es muy parecida se han ido pudiendo construir cosas súper innovadoras y diferentes y con ese toque de magia como es esto que estamos haciendo hoy Mariela bueno así que les vamos a empezar a contar y a bajar un poco a tierra cómo es cómo es qué es realmente internet y cómo es que funciona internet las dos cosas y además me llamó mucho la atención porque la convocatoria de hoy es el mundo real de internet y podríamos decir el real podría ser el mundo de internet o podría ser el mundo real también y estaríamos hablando de lo mismo ¿no es cierto? así que bueno este vamos a empezar a charlar un poquito de qué es internet y qué es internet se traduce prácticamente como sinónimos a una red de redes hablar de red de redes en nuestro en nuestro ambiente es hablar de internet es una gran red que conecta más redes ese dibujo que ustedes ven de fondo muchas lucecitas iluminadas y conectadas así es un gráfico que parece como algo muy esquemático pero es la realidad en realidad es la la red de mi casa que yo tengo con un router conectada a la red del proveedor ese proveedor se conecta con otros proveedores y esos otros proveedores están enlazados entre sí en un punto de intercambio de tráfico y también se conectan a un proveedor mayor que los este conecta con otros proveedores y organizaciones bancos universidades cada uno con su red es una gran red de redes un montón de redes que se conectan entre sí y esto de red de redes y un montón de redes que se conectan entre sí después lo vamos a retomar un poquito más adelante otra vez así que anótenlo ahora todas estas redes tienen una particularidad para conectarse entre sí lo tienen que hacer a través de un lenguaje de comunicación especial determinado que es el TCP y P que ya lo nombró Ariel TCP y P así como lo están viendo TCP barra y P es el nombre completo que se escribe así porque en realidad es un protocolo de comunicación o un lenguaje de comunicación que trata dos partes bien diferenciadas se ocupa de cómo es el transporte de los datos y también se ocupa de entre quienes se va a realizar ese transporte de datos entonces pongamos que yo en mi casa o en mi laboratorio o en la universidad o como sea genero de alguna manera utilizando código y utilizando puestos eléctricos invento una forma de comunicar dos computadoras tres, cuatro una red una mini red invento una forma de que se comuniquen entre sí una forma mía digamos la invento y con esa forma de comunicación quiero unir esa pequeña red que acabo de generar a internet el tema es que para unirse a internet tiene que hablar el lenguaje de comunicación común en internet y ese es TCP y P no es otro entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta TCP y P es el único lenguaje de comunicación que permite que una red pueda unirse a internet ¿a quiénes comunica? siempre un origen y un destino cualquier parte de la red puede comunicarse con cualquier otra parte de la red simplemente porque habla el mismo lenguaje de comunicación que es TCP y P ¿y qué van a transferir siempre esos dos puntos? en el gráfico tenemos un punto A con un punto B la computadora de mi casa con el servidor de correo que está en España por ejemplo ¿qué es lo que van a transmitir? siempre datos ninguna otra cosa que no sean datos datos en forma de voz datos en forma de video datos en forma de texto la forma que quieran pero siempre son datos estamos hablando de una era digital siempre lo que se transmiten son datos Nacho pasamos a la siguiente pregunta y esto de alguna manera nosotros sabemos que hubo que hace décadas que existe una red que tiene mucha analogía con internet que es la red telefónica conmutada la red que hace décadas y décadas se utiliza masivamente aunque muchos de nosotros seguramente ya en nuestras casas las quitamos y solamente nos quedamos con el móvil la verdad es que la red telefónica conmutada se sigue utilizando y que tiene de análogo bueno por empezar es una una red digamos como la propia palabra lo dice como una malla de conexiones que utiliza un lenguaje de comunicación propio como si fuera el TCPIP pero en este caso es un lenguaje de comunicación telefónico la diferencia la diferencia es que si bien conecta un dispositivo con el otro desde cualquier lugar a cualquier lugar de la red lo que transmite es solo voz ¿no es cierto? estamos hablando de la red telefónica tradicional ahora tengan en cuenta una cosa la red telefónica desde sus inicios busca identificar unívocamente cada uno de los dispositivos teléfonos que se conectan a la red ¿para qué? para que cuando yo disque o marque un número telefónico me comunique con el número telefónico que quiero comunicarme si cambio uno de esos números lo que voy a recibir del otro lado es no equivocado me equivoco de número disculpen ¿no es cierto? entonces la red telefónica conmutada la hemos usado sin preguntarnos demasiado cómo es que funcionaba y la verdad que tiene una analogía muy fuerte con lo que es internet igual vamos a empezar a ver ahora las diferencias a ver seguimos con la siguiente Nacho bueno entonces más allá de la analogía con el con la red telefónica dijimos que internet es una gran red de redes que utiliza un lenguaje de comunicación que es el TCPIP y además dijimos que siempre es para conectar un origen con un destino y que transporta datos y a eso le vamos a agregar más cosas vamos a empezar a ahondar y cuando Ariel hablaba y hablaba de la libertad de expresión me generó una sensación muy parecida a la que a nosotros los técnicos nos ocurre cuando hablamos de conjuntos descentralizados de redes de comunicación interconectadas la palabra descentralizado en el mundo de internet es una gran palabra esta red de redes no depende de una autoridad central es una gran red que está creada y que funciona gracias a una gran comunidad no tiene un punto central los paquetes no van hasta un punto central sí o sí y de ahí rutean hay una gran malla de ruteo y además lo más importante es que se gestiona con estándares abiertos que se permite eso permite que todas las redes puedan conectarse los estándares abiertos tienen en el fondo también un dejo de libertad de expresión los estándares abiertos se construyen por la misma comunidad en este caso el estándar de CPIP es un estándar abierto es lo que permite como habíamos dicho antes que se sienten las bases de la comunicación y entre quienes se va a establecer esa comunicación que son las direcciones IP esto todo esto es lo que hace posible que cualquiera pueda crear contenido ofrecer servicios y poner sus productos o servicios o lo que quiera mostrar en internet sin necesitar el permiso de una autoridad central lo cual no solamente la inmediatez o la rapidez o la tecnología o la eficacia sino también digamos lo maravilloso de un mundo abierto y esta internet que comentaba Oscar que es estable o libre segura y abierta ¿no es cierto? esas son las características que tiene internet bien bueno vamos a las capas de la gubernanza Mariela acaba de aparecer una pregunta que me parece interesante y me parece tópica en el punto de la presentación en que estás es de José Luis López y hace algo que yo quería comentar justo en este momento que dice la pregunta de José Luis dice ¿qué tanto la infraestructura tecnológica que soporta internet reproduce desigualdad mediante el fenómeno de la brecha digital entre países avanzados y países en desarrollo? yo quería comentar una cosa sobre las diferencias entre la red internet y la red telefónica conmutada que hacen a esto en la red telefónica tal como vos la describiste fíjense bueno y todos lo saben todos los que todavía recuerdan lo que es un teléfono fijo el número de teléfono no está configurado en el teléfono que ustedes tienen en la casa eso es una propiedad que la conoce la red telefónica pero no la conoce el terminal de ustedes a diferencia de los dispositivos de internet que los dispositivos de internet sí conocen su dirección y la necesitan para poderse comunicar y ahí es donde está la base de la descentralización en uno de los escenarios en el escenario de la red telefónica la red es una red altamente especializada en transmitir un solo servicio que es el servicio de voz y no tiene ningún mecanismo por el cual el usuario final pueda hacer un uso diferente de la red a diferencia de la red internet en la cual a través del fenómeno de llevar de alguna manera la identidad y la inteligencia hacia los bordes ejemplificado en el caso este de que la numeración está en los dispositivos y no en la red permite que hagamos usos innovadores y cambiantes de internet que montemos servicios nuevos que demos aplicaciones nuevas cosa que sobre la red telefónica era imposible ¿y por qué comento esto José Luis? porque en definitiva internet no es que no haya una brecha digital en internet pero la brecha digital es mucho menor en internet de lo que eran las redes de comunicación tradicionales no solo en la telefónica sino en redes de datos que existían en la década de 70 y 80 como la red X400 y cosas que bueno que alguno de los veteranos Ariel seguramente se acuerda de la red X400 y X25 donde había una centralización y una concentración de poder y de control sobre la red mucho mayor de la que puede existir hoy en internet que sigue habiendo una concentración pero es una concentración mucho más pareja es decir los países en desarrollo o las organizaciones pequeñas dentro de un país grande tienen mucho más posibilidades de hacer usos diferentes de la red de lo que tenían antes entonces de alguna manera no te voy a decir que internet resuelve la brecha digital sino que internet es un paso en la dirección correcta digamos hacia de alguna manera democratizar no es una palabra que me guste mucho pero creo que en este caso aplica democratizar un poco lo que es el acceso a las tecnologías digitales totalmente de acuerdo con lo que dijiste Carlos es así a veces uno utiliza el tema de la analogía es simplemente como para graficar pero en realidad lo de la brecha digital bueno ahí marca una diferencia ¿no es cierto? y por ahí ojo que con el tema de la brecha digital esto que hablamos de inmediatez o de rapidez también tiene mucho que ver ahí también bueno les 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 sigo con el tema a ver Nacho la siguiente a ver bien ahí hasta ahora vimos qué es internet ahora o sea dimos la definición una definición plana de qué es internet una red de redes utiliza TCP y P para comunicarse y siempre lo hacen entre dos dispositivos que tienen que estar unívocamente identificados en la red ahora vamos a ver cómo funciona internet eso es qué es ahora vamos cómo funciona podemos pensarlo esto es algo muy simplificado lo podemos pensar como tres capas ¿no? donde cada una de estas capas se apoya general se apoya sobre la otra la primer capa que es la capa que bueno la gobernanza digital denomina social y económica es la que tiene más contacto con nosotros con el usuario en el día a día ¿cierto? esto es me refiero a este la plataforma que utilizo para mirar películas el sistema de correo electrónico el sitio al que accedo para pagar mis impuestos también los sitios a los que accedo para poder comprar en forma virtual las plataformas de aprendizaje online o sea todo aquello que tiene la directa relación con el usuario con nosotros ahora la capa lógica es ya se empieza a alejar un poco de nosotros ya no no es algo con lo que trabajemos a diario sino que es algo que está soportando esa capa con la cual yo interactúo y que tiene que ver con todos los protocolos e implementaciones necesarias para que todo eso que nombre funcione cómo es que garantizo la unicidad de cada uno de cada una de las direcciones a las cuales me quiero conectar con el correo con los sitios de compra con las plataformas de aprendizaje con todo eso cómo es que garantizo esa unicidad de direcciones tiene que ver con también cómo identifico cada uno de esos sitios de una manera fácil que de eso va a hablar Carlos después y a su vez esas dos capas están soportadas por la que más lejos todavía tenemos por la que menos pensamos que es la capa de infraestructura que acá ya tiene que ver con la cuestión física la fibra óptica las antenas todo aquello que es cables los cables los cables de cobre los los par todo eso que tiene que existir para transportar los pulsos eléctricos que finalmente son los que con una buena carga de ingeniería permite implementar los estándares y bajo y con todo ese panorama de estándares más estructura física puedo montar el servicio de capa social y económica entonces tres capas una literalmente sobre la otra se necesita de cada una de estas bases para poder utilizar la capa social y económica entonces vamos a ahondar un poquito en la capa lógica y un poco más en la capa de infraestructura porque la capa social y económica es con la que interactuamos todos los días a ver pasemos de slide a ver cómo seguimos esta es una pregunta que es bastante interesante y acá les voy a pedir que utilicen si es posible las reacciones no sé si tienen disponible para utilizar reacciones en la parte de abajo de la de la pantalla y les voy a pedir que respondamos a esta pregunta con dos con dos gestos o así para arriba o así para abajo si creen que internet definitivamente no es la web entonces si no es la web y si creen que internet si es la web entonces por favor pongan así para arriba creo que están diciendo que no están disponibles las reacciones si no están están levantando la manita la gente pero si no también pueden poner en el chat en el chat si alguien quiere poner ah bien ponganlo pongan si no si no nada más que con eso es suficiente ponen si no si no y ya no si bien bien a ver internet es la web si no si no si bueno 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 que bien que bien que interactuamos buenísimo muchos todos los panelistas estamos viendo estas respuestas así que bien ahí se ve la manito clara bueno bueno me encanta están muy pero muy bien rompeados tan es así que internet no es la web sino hay uno de ellos que dijo no es algo más y tiene razón tal es así esperen que voy a sacar esto la este tal tanto tanto es así que de hecho ni siquiera Nacho pasamos a la siguiente que ni siquiera fueron creados por las mismas personas ni siquiera eso fíjense esta estas fotografías son geniales son fotografías que fueron tomadas en el en un simposio hace unos cuantos años atrás que se llamaba el futuro de internet y acá tenemos dos grandes que son Tim Berner Lee y Vinser y Tim Berner dice en su camiseta o remera como se dice en Argentina creo que camiseta la conocimos mejor todos en su camiseta dice yo no inventé internet y Vinser dice yo no inventé la web pero cuando ellos pueden voltear y se ve la parte de atrás de la camiseta Tim Berner Lee dice yo inventé la web y Vinser dice yo inventé internet fíjense qué atinado pero qué atinada es la pregunta o sea cuán fácil es confundir una cosa con la otra que ellos se prestaron a esta simpática foto que recorrió el mundo este donde para que quede bien claro no es lo mismo ni siquiera lo creó la misma persona ¿no es cierto? bueno así que pasamos a la siguiente Nacho bueno con eso hasta ahí estuvimos hablando y con esa última con esa foto fue como darle un toque de color al tema de la copa social vamos a hablar un poquito de la capa lógica la capa lógica tiene que ver como yo les decía todo aquello que sustenta para que lo social y económico funcione la capa lógica son los protocolos las direcciones IP los nombres de dominio que después Carlos va a hablar más de eso capaz le va a hablar porque le encanta y los servidores raíz y acá cuando seguimos pensando en la en la red telefónica conmutada hay que tener en cuenta que las direcciones IP sería el equivalente a los números telefónicos ¿sí? lo que permite la identificación de los dispositivos en una red el protocolo es el protocolo de comunicación que permite transmitir la voz los nombres de dominio lo va a explicar hoy en Carlos pero tiene mucho que ver con la guía telefónica y los servidores raíz habla de esta autoridad de alguna manera de una estructura jerárquica que no tiene que ver con una red centralizada sino con una estructura jerárquica nada más que para determinar dónde están los nombres de dominio solo para eso bueno por eso lo va a explicar Carlos después ahora sí pasamos bueno capa lógica protocolo todos sabemos lo que es un protocolo un protocolo si acá está una definición es una regla de cortesía que siguen las relaciones sociales que han sido establecidas por costumbre los protocolos tuvieron su su auge cuando fue lo del COVID-19 teníamos que otro protocolo para todo sabíamos que si seguíamos determinadas reglas íbamos a lograr determinado objetivo si seguíamos el protocolo íbamos a evitar contagiarnos si seguíamos el protocolo una vez que se detectaba alguien que tenía COVID íbamos a lograr acotar el contagio a una zona bueno ahí fue como que todos nos hartamos de la palabra protocolo la verdad es que los protocolos en internet como en el caso de TCPIP son los que hacen que internet funciona que funcione se encargan de interconectar justamente los dispositivos y tienen una característica muy especial que es que son abiertos o sea que cualquier persona puede utilizar los protocolos estos protocolos abiertos sin tener que pagar licencia y esto es una de las principales razones por las cuales internet tiene el éxito que tiene y el desarrollo que tiene ¿cómo se hace para crear todos estos protocolos abiertos de internet? se desarrollan en un ámbito determinado que la IETF es la Internet Engineering Task Force Carlos no sé si después vas a nombrar algo de la IETF es muy poquito pero capaz que comento algo sí porque está muy interesante es una organización justamente que custodia la apertura y libre disponibilidad de todos los protocolos que se utilizan todos los estándares que se utilizan en internet lo cual no es menor que garantiza que cualquiera los pueda utilizar la participación en la IETF es abierta a cualquier persona que quiera trabajar ténganlo en cuenta porque si les interesa algo de IETF podemos generar un link en el chat para que conozcan Carlos si te parece ponen en el chat el link de la IETF para que conozcan donde se generan los estándares abiertos genial ahí está bueno ¿qué son las direcciones IP? las direcciones IP como les decía es el número que identifica de manera lógica y única a una interfaz de un dispositivo conectado a la red es la mejor forma de decir un dispositivo conectado a la red no importa podemos discutir si identifica una interfaz o al dispositivo en sí mismo la cuestión es yo me quiero comunicar con un dispositivo tengo que hacerlo a su dirección IP pero al principio de toda esta charla Oscar nos habló de que existen cinco registros regionales que son los que otorgan las direcciones IP a determinadas regiones del mundo en la región de América Latina y Caribe es la ACME bueno entonces ¿cómo nuestra región adquiere direcciones IP a través de la asignación que IANA hizo a LACNIC y LACNIC hace a la región las direcciones IP son obviamente un recurso finito y hasta ahora siempre estuvimos las últimas décadas la mayoría de las direcciones IP se llamaban IP versión 4 porque era la cuarta versión que se había generado de estas direcciones IP en YETF y era la que se usaba masivamente es la que se sigue usando pero es la que hace décadas empezó a usar esas direcciones IP que son alrededor de 4,3 millones de direcciones más de 4.000 millones de direcciones esas direcciones IP comenzaron a escasear ¿por qué? se empezaron a acabar simplemente por eso se empezaron a acabar porque Internet creció de una manera para la cual ninguno de nosotros estaba preparado sobre todo en los años fines de los 80 principios de los 90 y eso hizo que hubiera que pensar en alguna forma de numerar los dispositivos que conectamos a Internet con algún rango de direcciones que soportara más cantidad de dispositivos nació lo que se llama IP pero ahora versión 6 que es el formato que tienen estas direcciones proveen una cantidad enorme en el orden de los 6 millones y son las que actualmente se están otorgando en particular en nuestra región no tenemos desde el ACNIC direcciones IPv4 para otorgar no en forma directa porque las IPv4 se terminaron así que las organizaciones utilizan de los dos tipos de direcciones para asignar a sus clientes para realizar sus conexiones con otras redes utilizan los dos tipos de direcciones desde el ACNIC se hace un esfuerzo muy grande para concientizar a la región de que aceleren la adopción de IPv6 porque es hacer que Internet siga creciendo ¿cierto? bueno esto es como al margen para conocer un poquito de IP bueno esto tiene que ver con mucho de lo que ya habló Oscar las direcciones IP entonces partían de la IANA se asignaban a los registros regionales y esto lo hacen en forma local cada uno en su región bien seguimos a ver si puedo acelerar un poquito porque estamos cortos de tiempo sistemas autónomos algo de esto nombró Ariel y si seguimos hablando de la capa lógica seguimos hablando de lo que sustenta la capa social económica o sea con lo que no tenemos tanto contacto desde nuestro uso diario a internet que es un sistema autónomo es un grupo de redes ¿se acuerdan que dijimos una red que conecta otra red y esa red a otra y así que dijimos que cada una de esas redes utilizaba TCP y P para comunicarse eso es tal cual pero además cada una de esas redes en la medida que tienen una política de roteo propia única que pertenecen en general a una misma organización y se conectan con redes de otras organizaciones se las identifica con lo que se llama sistema autónomo o número de sistema autónomo los sistemas autónomos también es una forma de identificar y también es algo que en nuestra región asigna la NIC la conexión entonces es como que no es empezamos como apartarnos un poquito ya no son redes todas conectadas entre sí sistemas autónomos todos conectados entre sí lo vemos un poco más macro la conexión entre todos esos sistemas autónomos se hace a través de lo que se denomina BGP que es un protocolo de comunicación o de roteo mejor dicho para comunicar todos esos sistemas autónomos que también se genera se generó y se mantiene es el estándar abierto de la IET bueno en la próxima vamos a ver que antes de cambiar me dejas hacer un par de comentarios y leer una pregunta que está buena en este momento también que también es de José Luis López a ver lo que hablábamos al principio comentaba Mariela muy gráficamente el tema de los puntos iluminados cada uno representando una red piensen que cada sistema autónomo es una de esas redes cada sistema autónomo es una de las redes que se conectan en internet cada sistema autónomo de alguna manera define sus propias reglas hacia su interior y hacia afuera tiene que cumplir con determinados requisitos para poder hablar y comunicarse con el resto del mundo básicamente esos requisitos son hablar TCP y publicar y recibir anuncios de enrutamiento o sea de destinos y orígenes válidos a través de BGP eso es de alguna manera la norma de etiqueta básica que el sistema autónomo tiene que cumplir para poderse conectar para hacer una red de la red de redes de alguna forma la pregunta de José Luis dice si yo tengo computadora laptop y móvil y me conecto desde mi casa todos los dispositivos tienen la misma dirección IP y acá viene una cosa muy interesante para responderle a José Luis que tiene que ver con lo que vos mencionabas Mariela de Proversión 6 la respuesta hoy José Luis es que sí todos se ven desde fuera con la misma dirección y Proversión 4 ¿por qué? porque las direcciones y Proversión 4 virtualmente se han acabado históricamente no era así yo me acuerdo de cuando yo iba a la universidad de que cada computadora que había en la universidad tenía una dirección y Proversión 4 única y pública pero de eso hace muchísimo tiempo hace mucho tiempo de que todos los dispositivos que están en un mismo wifi de alguna manera en una misma casa en una misma oficina tienen una dirección y Proversión 4 única pero es privada y hacia afuera se ven como una única dirección y Proversión 4 pública y hay un mecanismo de traslación que es lo que hace de alguna manera oculta y comparte una dirección y Proversión 4 pública eso es podríamos hablar horas de todo lo malo que hay atrás de eso y por eso es que de alguna manera se creó el Proversión 6 para poder recuperar la posibilidad de numerar los dispositivos de manera única entonces sí y no digamos dependiendo por ejemplo acá en mi caso yo tengo Proversión 6 mi proveedor me da Proversión 6 ya desde hace 3 o 4 años entonces mis dispositivos en mi casa tienen su numeración individual cada uno pero a decir verdad hoy por hoy en la región de las Américas en la región de servicio de la Acnica en realidad tenemos algo así como un 35 o 36% de penetración de Proversión 6 o sea más o menos un usuario de cada 3 tiene Proversión 6 los otros 2 de cada 3 siguen en el mundo de Proversión 4 y por ahí sí todos los dispositivos que tienen en su casa tienen la misma dirección IP bien dale adelante Mariel era eso lo que quería comentar ¿sabés qué Carlos? estaría bueno vamos a dar algunos ejemplos de sistemas autónomos por ejemplo en Argentina que es donde yo vivo en Argentina ejemplo Telecom posee su propio sistema autónomo cuando nosotros en las tablas de ruteo lo vemos el número de sistemas autónomos sabemos que ese paquete pasó por la red de Telecom Antele en Uruguay 7303 Mariela exacto lo terrible es que después todos los técnicos nos empezamos a acordar de memoria se los termina aprendiendo y ya es patológico se torna patológico por hacer sistemas autónomos de cada una de las redes pero por ejemplo miren el dibujo que están en pantalla fíjense que dice ASN 63 yo no veo 536 65536 65536 tenía que ser 65 porque eran privados pero la vista no me lo permitía aseverar entonces bueno fíjense que ahí se ve esquemáticamente una red un conjunto de routers pertenece a una organización y conecta pasa por internet y conecta a otra organización con otro sistema autónomo como les decía Telecom en Argentina Antele la red red clara como red académica regional de América Latina algún IXP también y bueno la cuestión es vamos una para atrás Nacho por favor y la cuestión es que con esto yo voy terminando mi parte ya lo dejo a Carlos es que existen en internet más de 90.000 sistemas autónomos 90.000 diferentes redes con políticas de ruteo propias que se conectan entre sí para conformar internet entonces siguiente esta les cuento que es la parte que más le gusta a Carlos y a mí me encanta como le explica así que siempre se lo digo y siempre se ríe nombre de dominio todo tuyo bueno gracias Mariela yo les voy a comentar un poco de esta otra parte de la capa de la capa lógica de internet que tiene que ver con cómo nos comunicamos y vieron que hasta ahora hablamos siempre del TCP y de las direcciones IP y cómo los dispositivos que están numerados se comunican entre sí porque saben dónde están saben su numeración entonces saben cuál es su origen y conocen su destino porque es lo que les dice el usuario de dónde quieren ir entonces saben a dónde transmitir ahora quizás ustedes se preguntaron de que ustedes nunca probablemente alguno sea más técnico o más interesado en el funcionamiento de esto jamás usaron una dirección IP en el navegador entonces ponen un nombre en el navegador o en la configuración de alguna aplicación cuando configuran servicios ponen nombres nunca ponen direcciones IP rara vez ponen direcciones IP ahora esos nombres acuérdense de esto porque es importante y ahí genera mucha confusión y muchos malos entendidos los nombres no son parte de los paquetes que viajan por internet ¿sí? los paquetes dicen la dirección IP a dónde van pero no dicen el nombre entonces ¿dónde juega ese nombre? hay una función en internet que es la resolución de nombres hay un sistema que es el que conocemos como el sistema de nombres de dominios o el famoso DNS que calculo que sí la sigla DNS les resulta familiar a todos esa función de nombres lo que hace es mantener un directorio como sería la vieja y querida guía telefónica que dice para un nombre le corresponde tal dirección IP es decir para www lagning.net que es un nombre de dominio le corresponde una dirección que no me acuerdo de memoria pero es 213 algo entonces cuando ustedes escriben www lagning.net en un navegador lo que pasa es que antes de comunicarse el sistema operativo va a hacer una resolución de nombres buscando cuál es la dirección IP de el nombre que ustedes escribieron www lagning.net que es exactamente pero exactamente el equivalente de cuando ustedes buscaban en la guía telefónica el nombre de Carlos Martínez o más bien de Martínez Carlos ordenado alfabéticamente por apellido y encontraban que habían 500 Martínez Carlos por supuesto y de alguna manera inferían cuál era el que querían llamar y de ahí sacaban el número del teléfono y después agarraban el teléfono y discaban es decir de la misma manera que los nombres no son parte de los paquetes en la comunicación telefónica los nombres de las personas con las que uno quería hablar tampoco eran parte de la comunicación telefónica son funciones de directorio que son paralelas de alguna manera a la función de comunicación entonces ¿por qué es el comentario ordenado alfabéticamente por apellido? porque cualquier sistema de directorio y de hecho los sistemas de directorio es una cosa que se estudia es una disciplina en sí misma parten de un acuerdo entre las partes de cómo uno busca cosas en el directorio el acuerdo ese en los directorios telefónicos y en muchos otros listados de nombres de personas es el ordenamiento alfabético por el apellido curiosamente en distintas culturas esto lo descubrí hace no mucho en distintas culturas los criterios pueden ser diferentes incluso la noción de qué es nombre y qué es apellido puede ser variable en distintas culturas pero digamos en la cultura latina de alguna manera la convención de cómo ordenar un directorio es el ordenamiento alfabético por el apellido llevado eso al directorio en internet ¿cuál es esa convención? la convención es de que hay un ordenamiento como si fuera una suerte de árbol por eso es el rol relevante de los puntos en esto entonces cuando ustedes escriben www.lagnet.net o vamos a ver un ejemplo que esté en el slide www.lagnet.net.uy para hacer esa resolución de nombres yo sé que existe algo que es la raíz del sistema la raíz de ese árbol que nunca la escribo explícitamente pero sé que existe los sistemas que resuelven el nombre saben que existe esa raíz entonces le voy a ir a preguntar a la raíz por lo que quiero conocer por www.lagnet.uy la raíz no sabe qué es todo eso pero sí sabe qué sabe cuál es el nivel siguiente la raíz conoce al punto UI en este caso entonces me va a decir no sé qué es eso pero el UI está acá cuando digo esto lo que me está diciendo es la dirección IP de dónde le tengo que ir a preguntar que lo que voy a hacer le voy a repetir la misma pregunta a los servidores del punto UI que me van a decir no sé dónde está www.lagnet.uy pero sí sé dónde está net.uy le voy a preguntar net.uy y el net.uy me va a decir no sé qué es eso pero sí sé dónde está la ni.net.uy y cuando le pregunte la ni.net.uy ese sí va a saber dónde está su www. eso que yo se los comenté un poco rápido a las apuradas es lo que se llama una resolución recursiva de DNS y es la base de cómo funciona la resolución de nombres en internet cuando ustedes prenden una computadora esa computadora no tiene forma de almacenar en su disco duro todos los posibles nombres que hay en internet ni tampoco la posibilidad de conocer todas las redes y todos los nombres de dominio que existen en internet tiene que tener un algoritmo para encontrarlos pero no los tiene explícitamente guardados ese algoritmo es un poco el que les acabo de describir entonces ¿cuál es la función clave en esto? por un lado tenemos la estandarización de lenguajes de alguna manera hablamos una lengua en común que son los protocolos abiertos comentó Mariela ya varias veces fíjense como este asunto de los protocolos abiertos se repite una y otra vez es de alguna manera una de las de las fundaciones filosóficas de internet si quieren y que la hace posible pero también existe una convención una convención a la cual todos nos ponemos de acuerdo que va a haber una raíz de DNS y que alguien tiene que operar ese alguien tiene nombre y apellido es la función que conocemos como IANA la IANA es una organización sin fin de lucro en cierto sentido parecido al ACNIC o a los REERS en su constitución legal en su forma legal que tiene entre otras funciones pero me atrevería a decir que la más importante es ser la custodia y la operadora de la zona raíz del DNS fíjense el grado de criticidad de esa función porque de eso depende el funcionamiento de todas la resolución de nombres de internet en ese contexto ustedes se preguntarán hay dos cosas una es el contenido de ese directorio a nivel de la zona raíz que eso bueno es una cuestión más vinculada a la buena gestión y a la cuestión más de alguna manera el respetar políticas y procedimientos y el respetar los determinados principios de igualdad de acceso etcétera versus la parte operativa que es imagínense que a esa raíz del DNS le llegan consultas de todos los servidores de nombre que hay en internet de los siete mil y pico millones de personas que somos todo lo que tiene acceso a internet en algún momento del día cuando prenden el celular o algo igual le pegan a la raíz del DNS bueno la forma de lograr ese nivel de escala es a través de lo que se conocen como los root servers Carlos perdóname que te interrumpa porque mira hay preguntas que están muy buenas en el Q&A pero hay una que me parece que es el momento de contestarla de José Luis López y dice a través del DNS ¿podemos conocer al responsable de un sitio web que se dedica a difundir desinformación? Está muy buena esa pregunta y la respuesta a eso es más complicada que el DNS en realidad el DNS puede ser una parte de eso pero en realidad hay otros servicios vinculados a las cosas que hacemos los REALS que es lo que llamamos el CUIS el CUIS es una base de datos que es accesible públicamente que es la que muestra información de vinculación entre una dirección IP y y una organización que la detiene en ese momento particular del tiempo entonces en realidad no hay una respuesta única a la pregunta de José Luis en realidad lo que hay es una cierta metodología para hacer investigaciones en internet y poder trazar el origen de una de una fake news o de otras cosas de un ataque de malware etcétera no es el que nos la va a dar de forma directa es una herramienta más nos va a permitir saber por ejemplo determinado sitio qué direcciones IP utiliza con eso podemos rastrear algo podemos utilizar la información del CUIS podemos hacer como dice Carlos cierta trazabilidad de las cosas como utilizar un conjunto de herramientas pero el verdadero hay que tener en cuenta esto me pareció muy interesante la pregunta porque hay que tener en cuenta que la función del DNS es justamente poder asociar un nombre a una IP no tener que recordar las IP tener que recordar solamente los nombres sobre el tema de esto de investigación de atribución en internet por dar ideas si hay interés en su momento con otro colega del ACNE Guillermo Sicileo hicimos una presentación solo de eso para una audiencia bastante particular y para que se hagan una idea el tema ese era una presentación de casi 70 slides solo de eso de distintos ángulos y mecanismos para hacer investigaciones de atribución de origen de actividad en internet basado en información pública sin apelar a nada extraño basado simplemente en fuentes de información pública es una presentación que en algunos puntos se vuelve bastante técnica pero en definitiva no hace uso de ninguna información privilegiada sino que es solamente como usar fuentes de información pública como el juicio el DNS archivos públicos que hay de tablas de enrutamiento los unos volcados diarios de información que publican los REARs etcétera etcétera bien la siguiente Nacho ahí va los nombre de dominio ah perdón volveme una para atrás que me queda una cosa sin comentar la del mapa el tema para lograr la escala necesaria al nivel de la raíz del DNS se logra con la colaboración de muchísimas organizaciones de internet estableciendo lo que llaman copias de los servidores raíz entonces si bien hay solo 13 servidores raíz diferentes en sí esos servidores se pueden clonar de una manera muy ingeniosa haciendo un poco de abuso de BGP y se instalan copias en este momento en el mundo hay arriba de mil copias de los servidores DNS de hecho en Buenos Aires hay varias en la región hay varias la link tiene un programa activo para desplegar copias de los servidores raíz en la región mismo acá en la oficina donde yo estoy de hecho atrás de mi espalda hay dos dos copias de los servidores raíz pero es un ejemplo interesante de cómo la colaboración entre distintas organizaciones en internet es un poco lo que mantiene internet funcionando ahora sí siguiente Nacho bien el tema de los nombres de dominio ustedes se preguntarán de dónde vienen los nombres de dominio cómo se consigue un nombre de dominio quizás algunos hasta tengan un nombre de dominio es una cosa que se puede comprar fácilmente por internet existe un mecanismo que es lo que se conoce en internet como el modelo del registro que es piensenlo el proveedor de un servicio que tiene distintos agentes de venta más o menos porque de hecho los registros podrían tener resellers como dice ahí pero imagínense así hay un operador de lo que se llama un TLD o un dominio en particular por ejemplo el punto UI vamos con el punto UI el punto UI es operado por la universidad acá en Uruguay pero el registro está abierto a cualquier persona o organización que esté basada en Uruguay a través de una serie de agentes de venta de los cuales hay tres o cuatro con los cuales uno trabaja y registra ese dominio cuando uno registra un dominio aparte de completar un montón de información administrativa y pagar por supuesto es una cosa que tiene un costo no son muy caros pero tiene un costo uno lo que tiene que tener es un lugar donde ese dominio tiene que vivir en el sentido tiene que haber un servidor de nombres en internet que resuelva ese dominio eso uno puede operarlo uno mismo o usar algún tipo de servicio de hosting por ejemplo que por ahí al día de hoy es lo más común yo vengo de una época donde a la gente le gustaba correr servidores abajo del escritorio y yo extraño un poco esa época pero lamentablemente el agotamiento de la versión 4 es una de las cosas que nos ha quitado quizás un poco con un poco de suerte con el libro de versión 6 eso vuelve entonces lo más común es usar algún tipo de servicio de hosting siguiente Nacho le tengo mucho cariño porque me ha servido para explicar uno de los conceptos alguno de los conceptos de alguna manera resume lo que hemos venido hablando hasta ahora la visión de los usuarios de internet es básicamente esta hay un usuario que tiene una cosa que tiene unos cuernos en la casa que se llama el router y del otro lado existe contenido que es TikTok que es Facebook que es que no sé cuál es pero es Reddit es Netflix y lo que ustedes quieran y en el medio hay una inmensa nube de magia distribuida por ahí que me hace llegar esos contenidos a mi casa y lamentablemente un poco la concepción de internet que tienen muchos los usuarios es esa un poco la explicación que hemos traído hasta acá es hay mucho 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 trabajo para hacer que esa nube mágica central funcione la idea esta de presentarlo así no es mía hay una serie de televisión muy graciosa que se llamaba The IT Crowd en la cual abusaban de este ejemplo y decían de que era mágico de que había una caja en el medio de internet que hacía magia y hacía esto entonces es muy común escuchar cosas como reclamos del estilo no me ande internet cuando en realidad lo que está caído es Facebook o está caído Whatsapp etc entonces acuérdense que hay bastante más que el contenido y hay mucho trabajo para que la magia del centro funcione siguiente hay en lo que es infraestructura ya yendo a la capa de más abajo de alguna manera acercándonos a lo físico hasta ahora hemos hablado de direcciones y pedidos de nombres de dominio hemos hablado de interconexión pero todo eso vive a un nivel lógico de alguna manera todas estas cosas se tienen que materializar de alguna forma en el mundo físico donde efectivamente no hay ni telepatía ni magia en esto alguien tiene que ir y poner cables entonces en algún momento en algún lugar hay cables esa infraestructura tiene distintos sabores o sea tiene ahí infraestructura de transmisión medio de transmisión desde el punto de vista más físico los elementos encargados de llevar bits de un lugar al otro los elementos de información más básicos ceros y unos de un lado al otro hoy por hoy las cosas que ustedes pueden ver en el mundo de los medios de transmisión tienen que ver con la fibra óptica en las ciudades tienen que ver con las redes celulares las redes telefónicas celulares quiero decir algunos otros mecanismos de radio quizás en zonas más rurales algunas cosas más recientes como por ejemplo los satélites de alta baja los famosos Starlink y Elon Musk a pesar de que hay otros también pero esos son los que de alguna manera se han capturado el imaginario popular esas conexiones de esos medios físicos de transmisión de ceros y unos se interconectan a través de qué no se interconectan todos con todos porque sería completamente inviable hacer una conexión de todos con todos y se interconectan a través de equipamientos lo que le llamamos las routers muy genéricamente en realidad hay digamos cosas que cumplen la misma función pues son más grandes de una manera de lo que le llamamos puntos de intercambio puntos de intercambio de tráfico o puntos de interconexión en general en realidad son imagínense un edificio lleno de muchos routers un router saben lo que es básicamente para nosotros es una suerte de computadora súper especializada que tiene un montón de puertos que le llamamos donde se conectan distintos cables y qué es lo que sabe hacer un router basado en una tabla que tiene en su memoria saber qué hacer con los paquetes que le llegan por un puerto y otro le llegan por un puerto y lo saca por otro y eso es lo que es un router es como decía un colega mío hace años una calculadora glorificada ¿por qué? porque la inteligencia en internet está hacia los bordes y no está entrando en el núcleo el núcleo es tonto pero muy rápido los bordes son un poco más lentos pero son más inteligentes finalmente como les decía los routers esos en muchos lugares se agrupan en lo que llamamos puntos de intercambio de tráfico puntos de intercambio de tráfico es una construcción muy interesante en la cual una serie de organizaciones se pone de acuerdo en juntar un montón de equipamiento en el lugar solo y interconectarse localmente y esto tiene que ver con una pregunta que contesté en el chat hace un rato que iba a un comentario que alguien hacía bueno pero cuando una llamada de voz de Argentina a Turquía tengo que pasar por Estados Unidos y yo le decía bueno depende y justamente depende de donde los operadores que están en el medio deciden intercambiar tráfico en una época en internet era muy muy Estados Unidos céntrica en cierto sentido hasta cierto punto lo sigue siendo pero mucho menos que antes los puntos de intercambio por ejemplo no sé si sabían que en la región nuestra tenemos el punto de intercambio de tráfico más grande del mundo en términos de volumen de tráfico intercambiado que si el IXP de San Pablo el punto de intercambio de tráfico de San Pablo es en volumen el IXP más grande del mundo en este momento hay un montón de comunicaciones de la región por más que esté en San Pablo les diría que la gran chance de que la voz que yo estoy emitiendo desde el micrófono en este momento está llegando a lugares de la región pase por el IXP de San Pablo en este momento mucho de ese intercambio de tráfico ocurre si quieren no localmente pero sí regionalmente en otros en casi todos los países de la región en realidad son excepcionales donde no hay hay al menos un punto de intercambio de tráfico donde buena parte del tráfico del país se intercambia localmente justo el ejemplo Argentina-Turquía me cuesta más visualizarlo tendría que ir a los mapas de cables submarinos y ver qué puntos de intercambio de tráfico hay pero me atrevería a decir que hay grandes chances de que ese tráfico se intercambie en el segundo y equipe más grande del mundo que es AMSICS que está en AMSICS perdón me suena que es muy probable que vaya por ahí y no tanto por Estados Unidos pero habría que ver el caso concreto como le decía la persona que hizo esa pregunta depende de la plataforma que nos esté usando porque por hoy para hacer llamadas de voz por internet hay no sé cuántas variantes hay 20, 30, 50 entonces depende un poco del caso concreto esto que estamos viendo perdón Carlos pero si os voy a pedir ya como moderadora de la sesión que podáis ir cerrando de los tiempos yo sé para que le demos tiempo también a Nacho que pueda presentar de todas maneras creo que lo que queríamos comentar cierro con esta si querés María creo que quedan un par pero ya no no agregamos demasiado el grueso del tráfico de internet en el mundo en este momento se cursa en cables submarinos cables submarinos son un tópico fascinante en sí mismo del cual también podríamos hablar horas pero quédense con esa véanlo como ese mapa que están viendo ahí como suerte de la radiografía de internet es decir ahí está ese es el esqueleto de internet ahí están los huesos de internet ahí fluye el grueso del tráfico que nos interconecta y bueno creo que mejor ya les digo ya se dan cuenta que puedo seguir hablando rato pero prefiero dejar por acá dejarle tiempo a Nacho que creo que también va a ser un tema que los va a motivar muchísimo a todos los presentes y bueno quedamos a las órdenes junto con Mariela de responder más preguntas si las tuvieran de lo que es el aspecto más tecnológico de internet gracias María gracias a todos a vosotros chicos sí efectivamente hay muchísimas preguntas la verdad que estamos muy contentos de poder recibir tantas consultas y bueno sabemos que es un espacio largo de tiempo un webinar largo pero no queremos dejar de pasar la oportunidad de darle el espacio a Nacho que justamente él nos va a estar hablando de temas de bloqueos y además ha habido varias preguntas y comentarios en el Q&A sobre este tema igual obviamente aprovecho a que sigan haciendo sus preguntas en el Q&A porque Mariela y Carlos están participando y pueden ir respondiéndoles por ahí así que bueno ahí presento a Nacho va a estar hablando del tema de bloqueos Nacho es bueno luego pasamos a la slide Nacho es el ferente de relaciones estratégicas de la ACMI y bueno va a estar hablando de las consecuencias inesperadas y ahora vamos a hablar de ese tema adelante Nacho y muchas gracias gracias María bueno estuvieron viendo mucha información y tuvimos que pasar un poco rápido las diapositivas pero acá en este slide que bueno después les vamos a compartir tienen bastantes fuentes de información como para consultar sobre información que les fue transmitiendo Carlos Mariela que les voy a transmitir yo y acá mismo se responden algunas de las consultas que calculo que Carlos y Mariela van a estar respondiendo ahora y algunas que están muy interesantes sobre temas de quién define las reglas digamos eso es un tema que también da para un rato largo y incluso tenemos una capacitación en el campus del ACNIC que bueno el link está ahí entre esas diapositivas sobre gobernanza internet lo que llamamos gobernanza internet modelo de múltiples partes interesadas y bueno como cada sector digamos de la sociedad de alguna manera puede aportar y puede trabajar en las reglas que hacen a internet pero bueno en lo que a mí concierne hoy les voy a presentar sobre las consecuencias inesperadas del bloqueo de sitios de internet antes que nada vamos a definir qué es el bloqueo de sitios recién veía algunas consultas sobre bloqueos y fragmentación con esta presentación espero responder voy a hacer solamente una aclaración fragmentación de internet es un término de difícil definición depende de quién lo esté planteando o la sociedad civil o la comunidad técnica o los diferentes sectores hay visiones diferentes sobre lo que es fragmentación básicamente para dar una idea general nuestra visión tiene un poco más que ver sobre que un país tenga una internet distinta a otro país como consecuencia del filtrado del bloqueo de ciertas páginas o ciertos ciertas direcciones IP esa la voy a hacer como una definición muy simple y muy corta y la vamos a a ver ahora en esta presentación bueno el bloqueo de sitios ¿qué es? básicamente es impedir o limitar a los usuarios el uso o el acceso a alguna página o aplicación de internet quiero dejar claro que es limitar el acceso no es eliminar un contenido de internet tal vez para mí que estoy tratando de acceder y verlo y no puedo porque fue bloqueado significa como si me hubiesen dado baja el contenido pero realmente el contenido sigue en internet esa es una actuación inicial ¿cómo se cree que es un bloquear un sitio? perdón voy a apagar tengo un teléfono con eco aquí disculpen ¿cómo se cree que es bloquear un sitio? generalmente se piensa que es como simplemente apagar una luz ¿no? es tocar una pelilla y el sitio se bloquea pero en la realidad tiene mucho más que ver con los controles de un avión ¿no? no es tan simple tiene muchas consecuencias que muchas veces son inesperadas y tampoco como van a ver durante la presentación resulta tan efectivo el tipo de sitios que en general se bloquean ustedes ya están al tanto tienen que ver con sitios de señales ilegales distribución de contenido de forma ilegal con sitios de contenido también con propiedad intelectual que no se que no se respetan los derechos de los derechohabientes digamos también tienen que ver con temas de religión y demás y con apuestas lo que nosotros les planteamos recién es generalmente se piensa que bloqueando el sitio simplemente ya está no está más disponible en internet pero la realidad es otra cosa bloqueamos el dominio rojadirecta.tv y ya nadie más puede entrar en realidad el sitio sigue estando disponible sigue estando online porque no se dio de baja el contenido por lo tanto también puede accederse desde otros lugares disculpen que tengo algo que me está listo tenía que cerrar el sitio puede accederse también desde otros lugares como por ejemplo otros dominios rojadirecta.online rojadirecta.live el sitio sigue estando disponible en internet se bloqueó un camino digamos hacia el sitio se bloqueó un dominio una forma de accederlo pero puedo accederlo desde otras formas más desde otros dominios más entonces bueno lo que normalmente pasa cuando se trata de bloquear un sitio luego se dice bueno vamos a bloquear entonces todos los demás pero quienes conocen como funciona internet saben que pueden ir dando de alta nuevos dominios nuevos dominios si el sitio sigue estando disponible y esto se convierte en algo así como este juego no sé si lo conocen bueno estamos teniendo un problema con la presentación no pasa nada Nacho creo que se creo que se hace la idea de de qué juego nos referimos disculpen no sé qué pasó bueno me abrió el video en otro lado disculpen bueno no sé si conocen este ¿se ve bien ahí? sí 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 se ve bien este juego de los topos que van apareciendo y hay que pegarles con el martillo para que desaparezcan bueno funciona más o menos igual aparece un dominio lo bloqueo aparece otro lo tengo que bloquear y se convierte en un juego interminable si es que no voy a donde realmente tengo que ir que es al contenido además de esto los sitios bueno como sabrán los sitios se alojan en servidores acá hay un digamos es una computadora servidor pero en realidad los servidores hoy en día son otras cosas están en racks o mucho más grandes yo bloqueo tal vez ese dominio está muy bien pero como les decía recién a ese servidor puedo llegar mediante otros dominios y seguir accediendo al contenido ilegal o el contenido que está infringiendo la ley digamos de otras maneras entonces normalmente lo que trato de hacer es bloqueo no puedo bloquear vía dominio entonces digo bueno voy a buscar la IP como les comentaba Carlos recién en el sistema de nombres de dominios cada dominio tiene asociado una IP y bueno voy a buscar a ver para este dominio cuál es la IP encuentro la IP y voy a bloquear pero esa IP no siempre corresponde y en general no corresponde solamente a un sitio sino están corresponden a servidores que alojan más de un sitio entonces si yo bloqueo la IP corro con el riesgo de bloquear no solamente al sitio que yo quería bloquear aquí inicialmente con la flecha en amarillo sino a sitios de empresas gobiernos ONGs y demás entonces ahí tenemos una consecuencia de las inesperadas es que yo estaba tratando de dar de baja un contenido específico un sitio específico y estoy dando de baja un montón de sitios que estaban detrás de su servidor además de esto los servidores están alojados también alrededor del mundo entonces no solamente tendría que bloquear una dirección IP sino tendría que bloquear direcciones IP por todos lados y ya se entonces se convertiría en una especie de casa de brujas sin mucho sentido entonces como les comentaba los riesgos del bloqueo de sitios tienen que ver con la desconexión involuntaria de sitios de terceros esto es la desconexión de todos los sitios que por ahí están en ese servidor y comparten una misma dirección IP la inhabilitación de redes esto es muchas veces las direcciones IP están asociadas también a redes no solamente a servidores y al bloquear un IP o un rango de IP estoy dando de baja redes completas y estoy dejando sin acceso a internet a montones digo a muchas personas y más allá de esto administrativamente luego también es muy largo el tiempo para recuperar los servicios de terceros afectados un juez emite una orden de bloqueo de un sitio y luego para volver hacia atrás esa red que está afectando a un sitio de alguien que nada tenía que ver con el contenido legal que estaba publicando el sitio original lleva mucho tiempo y bueno y trae pérdidas y demás para estos titulares y obviamente como les comentaba estas medidas tienen muy baja efectividad es como este juego de los topos de estar persiguiendo constantemente el nuevo dominio eso pasó mucho con The Pirate Bay no sé si se acuerdan años atrás que cada vez que le bloqueaban algún dominio se pasaba a otro y luego se pasaba a otro creo que pasó por todos los STLDs y GTLDs todos los códigos de países y códigos genéricos que hubo algunos casos de bloqueos que salieron mal aquí por ejemplo en Austria ordenan el bloqueo para ciertos sitios con contenidos ilegales pero el bloqueo final de cuentas termina cayendo sobre Cloudflare que es una red de distribución de contenidos y no solamente bloquea esos sitios sino que bloquea un montón de sitios más esta es otra sobre lo mismo bueno y pasamos a las conclusiones básicamente como les comentaba recién el bloqueo resulta inefectivo en la mayoría de los casos y no brinda una solución real al problema que se busca resolver lo que termina convirtiendo de alguna manera internet en este queso gruyere que le mostramos en la foto es como que si yo continúo bloqueando y bloqueando y bloqueando voy como haciendo distintos agujeros en internet y cada vez internet se convierte más en este queso gruyere lleno de bloqueos por distintos lugares y sin el problema de base que es el contenido original y la persona que lo genera sin eso resuelto el bloqueo tiene gran riesgo de perjudicar sitios y redes de terceros no involucrados la analogía que hacemos es como por ejemplo un hotel en el que ocurre un crimen en una de las habitaciones y bueno vamos a bloquear el hotel completo para hasta que se resuelva ese crimen y bueno y el hotel queda inutilizado durante años y años y por ahí el crimen nunca se resuelve porque difícilmente vayan a buscar y a encontrar digamos a los generadores de este contenido lo que generalmente buscan los dueños de los derechos de los contenidos es que el contenido no aparezca más pero esa persona sigue y sigue teniendo la misma actividad y va cambiando de lugares digamos en donde va mostrando su contenido y tercero representa una puerta de entrada a la imitación de derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información muchas veces con las mejores de las intenciones se buscan tener estos mecanismos de bloqueo para facilitar o simplificar digamos los bloqueos por causas de apuestas ilegales o de mostrar contenidos con derechos que tienen ciertas empresas pero pueden ser utilizados de alguna manera para censura con una excusa de propiedad intelectual se puede terminar censurando un sitio que está mostrando otra cosa que de repente no es de interés para el gobierno en cuestión y bueno y esto genera este riesgo de limitación de derechos humanos y bueno esto para los reguladores en general genera una enorme carga administrativa para todos los involucrados no solamente para los reguladores sino para también los los proveedores de internet que tienen que bloquear estos sitios para los terceros afectados que tienen mucho trabajo en volver a poner sus sitios online esto es una tremenda carga administrativa para todos que recomendamos básicamente no utilizar el bloqueo como primera opción para remover contenido ilegal esto es lo que pregonamos siempre en nuestras visitas a reguladores y a hacedores de políticas de la región que nunca tiene que ser la primera opción para remover contenido ilegal antes de regular o de avanzar con algún tipo de regulación como estamos viendo en algunos países para temas de apuestas o temas de propiedad intelectual consultar a todas las partes interesadas para que les den su de alguna manera les den su opinión y más que nada su opinión técnica de ver qué es lo que realmente pasa detrás de un bloqueo quiénes son los implicados y que todos ellos tengan algo que decir al respecto y si no queda otro camino que el bloqueo solo bloquear los recursos en forma temporal esto es durante un tiempo esto nos de alguna manera nos deja tranquilos en que no se van a ir cortando rutas en internet y ese queso grullar va a tener cada vez más agujeros esto es se bloquea por un tiempo un dominio o un IP y luego el tiempo se vuelve a habilitar y vuelve a estar disponible para internet si necesitan más información sobre esto incluso un poco más técnica mediante este QR pueden acceder a un posicionamiento que está en nuestro sitio sobre el bloqueo Mary no sé si surgieron algunas bueno gracias bueno hay algunos comentarios ahí voy a leer de Miguel Mora si quieres comentar algo bueno comenta el caso de China y Cuba en cuanto a bloqueo a qué nivel está las consecuencias son graves al querer bloquear a un medio de comunicación y él mismo también dice en Nicaragua se temía que bloquearan a los medios y la solución de algunos fue abandonar el dominio eso comenta Miguel Mora con respecto al tema de bloqueo sobre China y Cuba bueno no hay mucho que decir en buenos casos como les decía recién de fragmentación ellos tienen en el caso de China como es conocido ya tienen su great su muralla digamos de firewalls mediante la cual dejan entrar ciertos ciertos sitios ciertos contenidos ciertas aplicaciones y ciertas no por lo tanto si es un caso de fragmentación para una internet libre y abierta como nosotros proponemos y pregonamos y comentaba sobre Nicaragua no conocía la verdad no conocía el caso de inmigración a dominios no tengo muy claro de qué tipo o de qué dominios a qué dominios migraban como para evitar el bloqueo no sé si está hablando de los medios de comunicación me parece por lo que comentó en el comentario no conocía el caso la verdad de inmigración del punto niña no hay más comentarios Nacho y en realidad ha habido muchísimas preguntas y comentarios de todos los participantes pero bueno queremos también ser justos con los tiempos y bueno con los tiempos de todos así que vamos a estar cerrando la sesión quería comentar ahí comenta Oscar un usuario de Twitter que recomienda para seguir bloqueos en países twitter.com netblocks muchísimos comentarios de todos los participantes sobre las grabaciones y las presentaciones de la charla de hoy van a estar enviándoselas después de después de que termine la sesión y ahí si les vamos a robar perdón Nacho si te puedes pasar a la encuesta porque para nosotros es importante aunque sea un minuto que puedan acceder a ese link justamente este tipo de actividades las estamos haciendo porque nos parece muy importante llegar a esta audiencia no es nuestra audiencia objetivo o sea en general no hacemos instancias de este estilo con periodistas pero sí nos parecía importante poder hacerles llegar alguna información y bueno si tienen un minuto ahí son dos preguntas son la verdad son 30 segundos nos sirve mucho de insumo para futuras oportunidades donde podamos tener otro tipo de actividad o saber qué temas les interesan y demás para nosotros es muy valioso tener ese feedback y bueno ya por último agradecer la verdad a la SIP por esta oportunidad este espacio conjunto por otro lado también agradecer a los más yo he estado viendo 130 140 participantes que han estado durante más de dos horas ahí activos muchísimas preguntas les invitamos te pido Nacho que pases la siguiente slide les invitamos si pueden por favor bueno si quieren si les interesan estos temas suscribirse a nuestro blog ahora Nacho les va a pasar a la siguiente slide el blog de la CNIG es gratuito y pueden obtener información de muchos de los contenidos que hemos estado contando hoy quizás hay cosas más técnicas cosas menos también muchas de nuestras iniciativas actividades no les hemos hablado de las cosas que hacemos pero bueno sin duda pueden encontrar algo que sea de su interés y también tenemos dos eventos que organizamos al año donde pueden participar y pueden obviamente sumarse porque son bienvenidos queremos que se sumen a nuestras actividades tenemos dos eventos que son también presenciales y virtuales y ahí en el blog van a poder encontrar muchísima información sobre estas cosas así que nada agradecerles a todos y bueno esperamos poder tener otra oportunidad para como dicen ahí poder volver a sumarles en otra instancia y seguir sumándoles y agregándoles contenido de valor así que gracias a todos gracias a la SIP y bueno les esperamos saludos gracias María soy Horacio Ruiz aquí de la SIP agradeciéndole a ustedes la verdad que fue una presentación que nos enorgullece haberla podido hacer posible a nuestro público y le reitero lo que ya dijiste que les estaremos enviando la grabación completa de este interesante seminario muchas gracias a ustedes hasta luego gracias a todos gracias 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 gracias